Un maquillaje de piratita nunca pasa de moda, así que hoy te enseño cómo realizarlo. Aplicamos corrector en nuestros párpados, luego con una sombrita marrón lo depositamos y difuminamos en la cuenca de nuestro ojo. También lo aplicamos en el párpado inferior. Aplicamos una sombrita negra para darle profundidad en el extremo del ojo y lo conectamos con el párpado inferior. Colocamos un poco de corrector en el primer tercio del ojo y luego agregamos estos pigmentos en el párpado, en el lagrimal y también en el párpado inferior. Añadimos máscara de pestañas y luego pestañas postizas. Y delineamos de negro la línea de agua. El rostro ya lo tengo preparado, así que aplicaré base y luego corrector. Difuminamos todo y aplicaré rubor en crema. Sellamos con polvos traslúcidos y sellaré el rubor en crema con rubor en polvo. Aplicaré un poquito de contorno para dar la dimensión al rostro. Ahora vamos a delinear los labios con un rojo vino y también aplicaré el mismo tono de labial. Para la cicatriz haremos una línea vertical con sombra marrón, luego en el centro aplicamos corrector y en los bordes una sombra medio rojiza para darle mayor intensidad. ¡Y listo! Así quedó nuestro maquillaje de piratita para este 31 de octubre. Tengo más tutoriales en mi perfil.